Muy buenas a todos amigos y amigas de Venezuela, España, Latinoamérica y el mundo Les habla Diego Crack y el día de hoy estamos en un nuevo video Y si, no es una broma, estamos jugando Minecraft Pocket Edition la 1.14.30 Miran mi skin, que guapo Voy a estar hoy con un skin de científico Porque he estado jugando Minecraft y hoy les pide un modo educación Así que hoy les voy a mostrar que es exactamente el modo educación Y como y para que es y que se puede hacer en el Lo primero que tienen que hacer es crear un mundo y activar el Education Edition El modo, la edición educación, que es muy buena porque te enseña de todo Por ejemplo, yo tengo aquí un mapa donde he construido en un día Una villa que parece prácticamente una ciudad y tiene de todo Vamos a abrir el mundo Para, por ejemplo, yo tengo un grado del mío del mundo Yo lo hice el día de ayer Y tenía el modo educación activado Así que vamos a esperar un rato a que nos cargue Chicos y chicas Venidos a la capital de la República de Minecraft Sí, he hecho la capital de un país inventado Ahí está el Palacio de Gobierno Ahí abajo está la villa Ahí abajo está la iglesia También he puesto para que los mueran de hambre Ahora Vamos a ver el modo educación Les voy a mostrar algo Déjenme quitar esto Déjenme quitar esto Es poco, es que estoy viendo por las casas Pero ya lo subimos En la sección de construcción aquí Elementos Tabla Y acá Tenemos dos opciones de tabla Pero el desconocido Hidrógeno Micrógeno Oxígeno Carbón Berilio Helio Silio Un montón O sea, esto te puede ayudar A traer un poco de química Si estás en cuarentena Y estás la materia en un 2x3 Estas bien son nuevos Las mesas Estoy comprando Voy a poner una mesa de crafteo Porque hay crafteos con lo que haces En el modo educación Ponemos el constructor aquí Creador de compuestos Aquí Mesa de laboratorio Reductor de laboratorio Y la mesa de crafteo Tenemos un conjunto de mesas ya Perdón que esto Composta Sé que será eso Pero bueno Vamos a lo que tenemos Primero Vamos a Por ejemplo Uno Uno y cero Hidrógeno Hidrógeno Siete Este de aquí Siete también Y el último va a ser Otro Tenemos Nitrógeno Vamos Vamos a ver Va a ser 12 14 15 Ajá 15 Y el último 16 Tenemos Fósforo ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno Ya lo verán Ahora vamos Al Vamos al Creador de compuestos Ponemos Nitrógeno Y 3D Vamos a ver Qué pasa Uy Lo que fue Nitrógeno Por error Disculpen Horógeno Dos Tres ¿Qué es esto? A ver Amoníaco Químicos Esto puede crear químicos Disculpen un poco el interés De cargar objetos Estoy un poco cansado Lo que estaba Aguata Amoníaco Amoníaco Un componente Ahora la mesa de laboratorio Ponemos el amoníaco Ponemos el fósforo Y ponemos el fósforo ¿Qué te pasa? Espera Si no Ahora veamos ¿Qué es esto? Supresante No, de noche No, de noche No, de día No me gusta de noche Quédate este aldeano pirata Vamos a ver Qué es esto What the fuck He creado Algo para Super Sante Bueno Mi hipótesis Es la siguiente Este super fertilizante Puede crecer cualquier cosa En un 2x3 Bueno Ahora vamos Con el siguiente procedimiento He sacado una conclusión Que Esto Estaba viendo Tutorial Objetos Para el siguiente Necesario De Tras Y T Esto Ponemos Hacen el sodio Veamos que Dinamita subacuática Vamos a ver Qué es esto Bueno Bueno chicos Vamos a ver Qué tanto Esta dinamita subacuática Espera La ponemos La ponemos A ver qué tanto daño hace Vale Hola amigo En el agua Vamos Ponemos A ver A ver Explota en el agua Increíble Esto Vamos con el siguiente crafteo Vale Vamos a ver Les voy a explicar Si existe El siguiente crafteo Siguiente crafteo Centra De Antor Azule Me preguntarán ¿Cómo La antor Un mod? No es un mod Y ya mismo Voy a comprobar Para hacer Antor Se necesita Lo Siguiente Vamos a ver Siguiente ¿Dónde está F Yo F C F F C F F Esperen un momento Espíritu Entre F No 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 … No 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 2, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, Caitول, bengalas que no saben que son benico la versión como unos cuartos pero que te amas la vez muy utilizada la ciencia como yo o extravía sólo prende la vez y la gente que la gente que está lejos la verdad para y la bengala de y la venga no para hacerla necesitamos potasio y club vamos a ponerlo ahora 3 2 espérate que era 1 a 1 ya me di cuenta vemos esto tenemos ya potasio tenemos lo de potasio ahora agarramos el cloruro vamos a buscar otro componente más el magnesio y un palo para buscar un palo pero aquí no es de la concha vamos aquí esto es un palo prevés tenemos velas yo chao o qué color el único que pasa la gente lo ve y lo ve y lo ve y lo ve y esto está aquí lo ve y esto es un otro árbol si no Vamos a comer la antorcha y la acuática Que también es la agua Ahora vamos a comer hoy Es la antorcha, es la antorcha Antorcha, tenemos todo aquí En Manchua Vamos a ver los dientes de antorcha Es muy bien, tan bonito Ahora vamos a poner el antorcha El antorcha y el vino a la acuática Es totalmente verdad Bien chicos pues hasta aquí el video Como hacer de antorcha subacuática Dinamita subacuática Azul, bengala y fe Y utilizante Porque es totalmente Y bueno Si llegamos a mil likes Por lo menos otro video Como este Aquí Y por cierto No olvide Se que lo digo en otro Pero esto no lo olvide No suscribirse Déjenme un poco Como decía Si llegamos a mil likes Habrá Otro No olvide Esperen un momento Bueno como decía chavales Si llegamos a mil likes En otro capítulo Habrá otro O una serie De superviven Aquí en minecraft No suscribirse Y Cállense al diálogo Estamos en cuarentena Suscribirse Y denle Que No se pierda Ninguno No se pierda 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 Gracias. 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 Gracias.